Hola que tal, Zenora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo nuevas filtraciones que las debí haber traído desde hace rato Pero estaba de vacaciones, así que bueno, ahorita vamos a tomarlas De todas maneras voy a decir muchas cosas que son nuevas O que por lo menos casi nadie lo ha tocado, entonces Pues vale, si hay información relevante Empecemos con una de ellas que es el bonus de cuenta atrás No sabemos exactamente que nos van a dar Pero seguramente van a ser algunas cuantas gemitas Debido a la WCS Recuerden que este empieza el día 10 me parece Si no más recuerdo, ya está la noticia oficial en el juego Así que ahí lo pueden checar Como dice, bonus de cuenta atrás Muy probablemente sea unos días antes Casi siempre es una semana Pero posiblemente este sea de 5 días Entonces ya sea que empiece el día 3 de agosto O que empiece el día 5 de agosto De cualquier forma vamos a tener una pequeña campaña Que nos de unas cuantas cosas No hay ninguna carta dentro del código del juego Aparte las que ya han salido Así que no esperen ninguna carta Entonces probablemente nos den simplemente Joyas, tickets y tal vez gemas Luego de eso vamonos a algo que creo que no toque Que fueron las recompensas del PVP de agosto Eso quiere decir que en unas horas que vean este video Va a reiniciarse la temporada del PVP Y vamos a tener estas dos nuevas cartas La primera es DD Destroyer 4 estrellas, media ataque, media defensa Dice cuando esta carta deja el campo Digo, deja el juego Es removida del juego, perdón Puedes seleccionar una carta boca arriba Que controle tu adversario Destrúyela Me, esa es una carta R Si tienes un deck que pueda remover del juego cartas Está bien Puedes remover esta carta y listo Ya puedes destrozar una carta del oponente La mejorcita es la SR La dama de blanco 3 estrellas, 2200 de defensa Y dice Monstruos de nivel 3 o menor Boca arriba Que sean de tipo zombie En el campo Excepto esta misma carta No pueden ser destruidos por batalla Y no son afectados por efectos de cartas de magia y trampa El nombre de esta carta se convierte en Sirviente de la calavera Mientras esté en tu cementerio Ok, básicamente le da un poco de soporte Al deck de Sirvientes de la calavera Creo que ya Bones nos daba algunas cartas de Sirvientes de la calavera El monstruo que se aumenta 1000 por cada sirviente en el cementerio Entonces, esto le da un poco de soporte Ya podríamos llevar al monstruo hasta 6000 de ataque Entonces, está buena O sea, si le hace un buen soporte A ver si creamos un buen deck meme con esta carta Pero bueno Luego de eso tenemos que se han filtrado Las recompensas del PVP del mes de septiembre Eso quiere decir hasta dentro de un mes Ahora, esto se me hace un poco raro Porque generalmente se filtran dos semanas antes Entonces, se me hace raro que sea un mes antes Pero bueno, tómenlo con un granito de sal La verdad, no sabemos si es real No sabemos qué onda Pero bueno Ambas cartas le dan soporte al deck de Bailon La primera es Bailon Sphere Es una carta SR Dice Si esta carta es enviada de la zona de monstruos a tu cementerio Puedes pagar 500 puntos de vida Para seleccionar un monstruo de controles Equipa esta carta a ese objetivo Puedes mandar esta carta de equipo A tu cementerio Para seleccionar una carta de equipo en tu cementerio Equipa al objetivo que estaba de esta carta Ok, vale Simplemente es para volver a equipar a tus monstruos Pero la verdad es que Bueno, el primer efecto de equiparse Está un poco difícil Porque tendrías que tener un monstruo en el campo Y que te destruyan a este Entonces Lo único bueno Es que no dice que tenga que ser destruida por batalla O lo que sea Entonces Puede que tú la puedas destruir Y ya con eso Se revive Bueno, se equipa Y luego ya con eso Puedes agarrar cualquier carta de equipo Entonces Ya con ese combo Ya se hace mucho mejor Nada más que No sé si los Bailon Tengan alguna carta Que pueda destruir a tus propios monstruos Como para Poder Activar este efecto Pero bueno Ustedes me dirán en los comentarios Y luego tenemos UR Bailon Omega Creo que este es el Bailon Que todo el mundo me estaba diciendo De que era muy bueno Tiene 3200 de ataque 10 estrellas Ok Necesita Dos cantantes Y Un monstruo Que no sea Cantante Pero que sea Bailon Ok, vale Ya son dos monstruos Que sean cantantes Ah, por eso Se me va a decir Que la bola Es cantante Entonces Ese es otro de los motivos Por los que quisieras usar la bola Porque es una cantante Cuando esta carta Es invocada por sincronía Destruye Todos los monstruos Boca arriba Que fueron convocados De modo normal O colocados Una vez por turno Puedes seleccionar Un monstruo Bailon En tu cementerio Equipa ese objetivo A esta carta Ok Durante el turno De cualquier jugador Cuando el efecto De un monstruo Es activado Puedes enviar Una carta de equipo Equipada A esta carta Al cementerio Niega La activación Y destruyela Ok, ok Esta muy buena De hecho Esta misma Se puede equipar A la esfera Aun cuando Pues no haya sido Enviada al cementerio Por otro efecto Ok, ok Esta muy buena De hecho Hasta ahorita Se me ocurrió De que Oye Pues la esfera Si va a poder Activar su efecto Porque es un cantante La esfera Simplemente hace El sincro En ese momento Es enviado De la zona De monstruos Al cementerio Y por eso Activa su efecto Ya hay un monstruo En tu campo Se le equipa A tu monstruo Y ahora si Puedes activar El efecto De esta cosa O ya sea El efecto De la misma esfera Para equiparlo Con otra cosa Entonces Esta muy bien Esta muy bien La sinergia Que tienen estos dos Monstruos Les recuerdo Que son SR Y UR Entonces Lo malo es que Nada más vamos a poder Tener un ticket UR Para esta temporada Entonces nada más vamos a tener Un Bailon Omega Para el mes de septiembre Pero ya para el mes de octubre Ya vamos a poder tener El segundo Y ya con eso Es más que suficiente Y bueno Ahora si nos vamos A una cosita Que muchos me estuvieron Preguntando Que era si Jaden Yubel Nos iba a dar Ciertas cartas Quería hacer este video Antes de que saliera Jaden Yubel Por desgracia Pues ya salió Entonces Pues ya saben exactamente Que no las da Jaden Yubel Aún así Estas cartas están Dentro del código del juego Me refiero a Absolute Zero El Gran Mold Y aparte también El Chrysalis Mold Muchos en el momento Que vieron estas cartas Pensaron que las iban a dar Jaden Yubel No No es así No las da Otros están diciendo De que Ah si Posiblemente En un evento Cercano O en la siguiente caja Va a venir estas cartas Tampoco es así Estas cartas Simplemente son para Que las use Jaden Yubel Ahora Muchos me dirán De que Oye Pero ya Jaden Yubel Ya está en el portal Si Pero aún falta El último evento Bueno La última parte Del evento Que es Jaden Yubel A nivel 50 Muy probablemente Va a usar Estas cartas También puede ser Que no las use Pero que fueron agregadas Porque pensaban Hacer que las usara De hecho Yo me imagino Que lo que va a hacer Es que va a tener Una habilidad En donde va a tener El neoespacio Ya en el campo Y aparte Va a poder convocar Chrysalis A su antojo Ya con eso Puede sacar Cualquiera de los monstruos Neoespaciales Y bueno Los monstruos Chrysalis También incluyen Monstruos de agua Creo que el delfín Es de agua Entonces Ya con eso Puede crear al Absolute Zero Y ya con eso Tenemos nuestras Respuesta de Donde van a salir Estas cartas Pero ahora A partir de que Muchos están diciendo De que oye Posiblemente salgan Siguientes cajas Pues si También voy a tomar Esa idea Y voy a hacerla Un poco más realista Vamos a poner Una teoría Acerca de los Héroes enmascarados Y digo Acerca de los héroes Porque Jaden Yubel Nos trae justamente Al héroe enmascarado Blast Y también nos trae Cambio de forma Ahora Ya con esto Incluso El deck Antiguo De el héroe enmascarado Anki Ya puede hacer uso Del Dayan ¿Por qué? Porque ya son Dos monstruos Del mismo nivel Entonces ya puede usar El cambio de forma Para poder sacar al Dayan Sin la necesidad De cambiar Nada De tu deck Ya que El problema Con Dayan Era que Oye pues El deck Se mueve mucho mejor Si nada más tenemos Puros monstruos de oscuridad Así que Dayan No sirve de mucho Entonces ya con el cambio De forma Dayan Ya se hace Más útil Y mi teoría Es que La siguiente caja grande Ya va a incluir Al héroe enmascarado Dayan De la Selection Box Volumen 2 Y también Al Solid Soldier Y bueno Eso quiere decir Que también posiblemente Vengan Más monstruos Héroes Ya que Pues bueno El Solid Soldier Es un héroe Común y corriente O sea un héroe Elemental Común y corriente O también puede ser Que vengan Otros héroes Enmascarados De hecho Con que venga Otro héroe Enmascarado De nivel 6 Que sea decente Estaría genial Porque este monstruo De nivel 6 Por lo tanto Nada más puede hacerle El cambio Con esta cosa Si es que tienes Otro monstruo Héroe enmascarado De nivel 6 O bueno Otro monstruo De fusión De nivel 6 También puede ser Que sea héroe Pero la verdad Es que ahorita Los héroes Enmascarados De nivel 6 No son tan buenos Tenemos a este A Goka Y a Vapor Vapor es el mejorcito Pero aún así Creo que necesitarían Un mejor soporte También Se puede cambiar Por otros héroes Pero la verdad Es que los héroes Tanto de nivel 6 Como de nivel 8 Casi no se usan Los únicos que se usan Son los de Neos Fusión Y el Brave Neos Precisamente es de nivel 7 Entonces No entra en ninguna De las categorías De 6 o 8 Así que Necesitamos otros monstruos Buenos De nivel 6 U 8 Pero bueno Aquí es donde quiero Que ustedes en los comentarios Me digan Que monstruos creen Que puedan poner Ahora Volviendo a Absolute Zero Si se fijan Este es un monstruo De fusión De nivel 8 Entonces Este Es el que posiblemente Nos podrían dar Este la verdad Es que hace Muy Muy buena Sinergia Con el cambio De forma Ahora Primero vamos a leer El efecto del Absolute Zero Dicen Necesitas un monstruo Héroe Más un monstruo De agua La única complicación Va a ser el monstruo De agua Debido a que Ahorita los decks Más poderosos No usan Héroes o aguas Al mismo tiempo Entonces Si sale esta cosa Yo creo que haríamos Un deck En torno a él Y bueno Su efecto es Debe ser convocado Por medio de fusión Y no puede ser convocado De modo especial De ninguna otra manera Esta carta Esta carta gana 500 de ataque Por cada monstruo De agua Boca arriba En el campo Excepto Héroe elemental Absolute Zero Cuando esta carta Deja el campo Destruye Todos los monstruos Que controle Tu oponente Esto es lo que lo hace Muy muy bueno Solamente con dejar el campo O sea Es como Yuvel Si Yuvel deja el campo Sale la otra forma De Yuvel Entonces de la misma forma Este deja el campo Y puede Destruir Todos los monstruos Entonces Cambio de forma Es muy bueno Porque dice Selecciona un monstruo De fusión Héroe que controles Este es héroe Y es de fusión Devuelvelo al extra deck Y después Invoca de modo especial Desde tu deck extra Un monstruo Héroe enmascarado Con el mismo nivel Que el nivel original De ese monstruo Pero con nombre diferente Esta invocación Es tratada como Una invocación especial Cambio de máscara O sea Ya con Absolute Zero Absolute Zero Dejaría el campo Destruiría A todos los monstruos Y luego aparte Podrías convocar Ya sea al Dayan Y o al Anki Siento que Absolute Zero Está muy poderoso Para el juego Ya que ahorita Tenemos la carta De conflicto De legado mundial La cual remueve Al monstruo Entonces Estarías removiendo Al Absolute Zero Y ya con eso Podrías destruir Todos los monstruos Del oponente Siento que eso Está muy poderoso Yo creo que Si viene Tendría que venir Junto con una banlist Para el conflicto De legado mundial Ahora Lo bueno Es que si viene La siguiente caja grande Que lo más seguro Es que esa caja grande Tendría que salir Alrededor de Finales de septiembre Muy probablemente Como ya habíamos dicho En anteriores videos Para esas fechas Vaya a estar llegando Una nueva banlist Entonces Posiblemente Ahí es donde venga Conflicto de legado mundial Baneada Y Ahora si Podrían sacar A Elemental Hero Absolute Zero El Sub Zero Pero bueno Todo eso fue una teoría La verdad es que No está confirmado Que este güey Vaya a venir Lo que si Y siento que es más probable Es que Ya venga En la siguiente caja grande El Diane Junto con el Solid Soldier Simplemente para darle Un poco más de soporte A lo que trajo Jaden Yuvel Que es su cambio de forma Pero bueno Ya lo estaré leyendo En los comentarios Que es lo que opinan Ustedes Por mi parte Eso sería todo Muchas gracias por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse al canal Si aún no han hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye